Funda iPhone 5 TBR La funda TBR iPhone 5 es una funda de apariencia normal para iPhone 5 que permite realizar grabaciones de audio y video en alta resolución de 720p. Es un producto novedoso y discreto que funciona como una funda normal para equipos iPhone 5 y al mismo tiempo oculta una cámara capaz de realizar grabaciones de audio y video en alta resolución de 720p. Con solo apoyar el teléfono boca abajo en una superficie o ubicándolo horizontalmente, el usuario podrá comenzar a realizar grabaciones encubiertas con notable claridad y precisión. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.